Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Adelantado siempre a su tiempo, Rafael Mendoza y Marcial Alejandro, junto con David Aro, escribieron esta canción y es de las primeras que aparecen en mi lista de canciones favoritas. Gracias con esta conciencia que a través de una canción puede llegar al oído, puede llegar al corazón de muchas personas. Gracias Rafael Mendoza, que pues él está entre nosotros. A mi Marcial Alejandro, un saludo hasta el cielo con todo mi cariño. David Aro, gracias, gracias por escribir canciones así. Gracias por dejarnos quien parará esta locura. Bueno, pues estamos aquí empezando programa en esta mitad de semana. Es miércoles. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal las lluvias intensas, verdad? Seguimos muy atentos a lo que el mal tiempo está llevando rumbo a Jamaica. Y por lo que leo en las noticias, está afectando al Caribe mexicano. Así que estamos muy atentos a lo que pasa en Cozumel, en Quintana Roo, completito. Bueno, en fin, yo espero que se vaya diluyendo todo esto, pero no se sabe. Se espera que hoy, la tarde de hoy es muy importante y la madrugada de mañana. Y nosotros aquí en la Ciudad de México con mañanas nubladas, un poco más frescas y en la noche lo mismo. Y espero que ustedes traigan este deseo de aprender a hacer las cosas mejor, a encontrar en este programa ese lugar en donde la información vaya permeando en todos y cada uno de nosotros para actuar en consecuencia. Que todas y cada una de estas secciones vayan con esa intención, desde donde transmitimos este programa a todos ustedes, para que haya una, pues, lo más importante, que tengamos el criterio para actuar correctamente. Desde que desayuno, bueno, antes, desde que voy a hacer las compras, qué compro para que haya ahí en la despensa, cómo decido mis menús, si somos lo que comemos. Y así lo dice siempre mi querida Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, con quien empiezo el programa. Bienvenida, preciosa, le cantamos. Margarita Naturalmente. Margarita Linda, buenos días. Buenos días, Janet, buenos días a todos. Aquí iniciando el programa y precisamente lo que acabas de mencionar, que las decisiones que tomamos respecto a nuestra alimentación son tan importantes como en el caso de lo que José Rodolfo Jiménez me está comentando, que dice, sufro de muchas agruras. Cuando termino de comer, empiezo con el hipo y enseguida las agruras. Pues fíjate, José Rodolfo, que precisamente todo empieza de tus decisiones, de lo que es tu alimentación. Hay que hacer cambios e irnos hacia una alimentación más natural, frutas, verduras, ensaladas, cereales, granos, quitar las fritangas, la chatarra, los refrescos, todo lo que tiene sustancias químicas, colorantes, que solo generan eso, intoxicación, agruras, malas digestiones. Esta pregunta y lo que les voy a dar de recomendación, se complementa para Hortensia López también, que ella me dice que puedo tomar para evitar el mal aliento. El mal aliento viene del interior. Bueno, también puede ser de que si hay caries y problemas en nuestra dentadura, también eso va a generar mal aliento, pero son situaciones que vienen normalmente desde nuestros intestinos. Aquí podríamos empezar, cuando hay tanto problema digestivo, háganse una hidroterapia de colon, hacer una limpieza profunda del colon. Eso va a ser lo más importante para renovar todo ese proceso que ya viene viciado de mucho tiempo. Pero luego vamos a utilizar la herbolaria, considerando lo que menciono de hacer cambios en la alimentación vegetariana. Para el mal aliento y los problemas digestivos, tenemos que trabajar con el hígado. Entonces, antes de los alimentos, vamos a tomar el hepatónic, el cardomariano y el extracto de hojas de guayabo, que eso es importantísimo para la gastritis, el reflujo y la acidez. Entonces, hepatónic, cardomariano, hojas de guayabo, extracto de hojas de guayabo, 20 gotitas de cada uno en medio vaso de agua antes de cada alimento. Y luego, las hierbas suecas, una cucharada de este líquido en una taza de agua calientita con dos tabletas de gaso plus después de los alimentos, por el tiempo necesario hasta que ese mal aliento se corrija, hasta que los problemas digestivos se corrijan también. Esto que empieza con hipo, José Rodolfo, ahí nos está indicando de un problema hepático definitivamente, pero con estas recomendaciones van a haber cambios excelentes. Aquí les recomendaría el jugo verde, tanto para Hortensia como para José Rodolfo y para cualquiera que sufra de halitosis, mal aliento y de agruras, gastritis, reflujo, porque su contenido alto en clorofila nos va a ayudar a combatir malos olores corporales, incluyendo el mal aliento. Y la clorofila es también un renovador de nuestro hígado, purifica nuestra sangre, ayuda a que esté bien oxigenada, que pueda circular más correctamente. Entonces, ya sea que tomemos clorofila, le agregamos a nuestra agua, que tomamos la espirela, que es riquísima en clorofila, que son el alga espirulina y el alga clorela, además de que nos ayudan, exacto, nos aportan muchas proteínas, vitaminas, minerales, fibra, para que esa fibra arrastre con todo lo tóxico que tenemos que eliminar de nuestro cuerpo. La fibra tiene esa función importante de hacer limpieza profunda en nuestro intestino y otra cosa muy interesante, de nutrir nuestro microbioma. Nosotros no podemos absorber ni digerir la fibra, no tenemos las enzimas necesarias para romper sus eslabones de hidratos de carbono, así como la vemos entrar o como la ingerimos, así la vemos salir. Sí, para nosotros no es alimento, es un factor de limpieza, pero para nuestro microbioma sí es alimento y es un alimento saludable que ayuda a generar, por consiguiente, un microbioma saludable, que es lo que necesitamos todos. Habiendo un microbioma saludable, no va a haber mal aliento, no va a haber problemas digestivos, ni hipo, ni gastritis, ni reflujo. Todas estas recomendaciones que les doy, si las convertimos en hábito de vida, tomarse las dos capsulitas de espirela con cada alimento y si gustan, también en su agüita de diario, agregar un chorrito de líquido de la clorofila o si no, hacerse el jugo verde, jugo verde con todo lo verde que le quieran poner, lo que tienen en casa, perejil, un trocito del cristal de la sábila, muy importante, que es un gran cicatrizante para quienes tienen problemas de úlcera gástrica, que tienen muy lastimado su tracto digestivo. Entonces, decíamos perejil, lechuga, apio, si tienen hojitas de espinaca, un poquito de nopal, todas las hierbitas que tengan, ahí le ponen a su jugo verde. Siempre hay que ponerle algo cítrico, por ejemplo, un trozo de piña o el jugo de un limón o media manzana o toda la manzana. ¿Por qué? Porque con todo esto verde, que son muchos minerales, necesitamos la vitamina C para que podamos fijar bien el calcio y los minerales que lleva todo este jugo maravilloso. Así que esa es una terapia que no tiene que esperar a que esté con graves problemas digestivos para empezarse a hacer todo lo que estoy indicando. Simplemente una vez cada seis meses tomar esto durante una, dos, tres semanas y vamos a garantizar siempre que nuestra digestión sea correcta. Exactamente. Ya saben, estamos con Margarita disfrutando ya casi los últimos días de este mes de septiembre. Oye, mi Margarita linda y ya llega octubre. Estén atentos porque Margarita nos trae muchas sorpresas durante el mes de octubre. Así que por lo pronto nos tenemos que ir al corte comercial y cuando regresemos Margarita nos va a decir cómo acercarnos a todos sus productos. La línea Margarita naturalmente que, oye Margarita, este año hemos tenido crecimiento, ha habido nuevos productos, hemos tenido muchas buenas noticias para el público, hay promociones especiales para el mes de octubre. Bueno, eso ya lo hablaremos en su momento. Por lo pronto, regresamos después de un corte comercial. Margarita naturalmente Seguimos aquí en La Mujer Actual con Margarita naturalmente. Recuerden la página margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com Desde ahí el enlace perfecto para que tengas todo lo que necesites de la línea Margarita naturalmente. Y además puedes hacer el pedido desde la página, pero primero vea donde dice productos. Ahí vas a poder ver uno por uno, vas a poder analizar para qué sirve, cómo se llama, de qué está hecho, cómo se toma. Y puedes preguntar también desde la página. Tienes un contacto directo con toda la gente que hace posible que Margarita naturalmente esté en línea. Y eso es muy bueno. Por ejemplo, en línea pueden pedir la dieta depurativa, ¿verdad Margarita? Así es, la pueden descargar de nuestra página web o cuando se presenten en cualquiera de nuestros centros naturistas, solicitar que les den un folletito es un díptico en el que viene muy bien descrita recomendaciones de cómo empezar a comer sanamente. Porque Janet, muchas personas, si uno les dice come sanamente y eso, ¿qué es? Los entiendo porque no tienen idea ni qué es lo sano que deben elegir y cómo empezar. Y ahí les llevamos de la mano de manera muy sencilla, muy práctica, muy gráfica y con muchas opciones para que la alimentación, fíjese, la alimentación tiene que ser sabrosa, variada, agradable, que sea apetitosa, pero sobre todo nutritiva y pura, así, para que nos dé salud y nutricimientos. Bueno, pues entonces pidan este díptico, pidan en las tiendas, es completamente gratuito y si no lo descargan de la página margaritanaturalmente.com. Desde ahí pueden hacer el pedido de sus productos, llegamos a cualquier lugar de la Ciudad de México, de la República Mexicana, prácticamente a cualquier parte del mundo, así que pidan los productos de Margarita que llegamos hasta donde usted nos diga y puede usar estas líneas telefónicas. Yo insisto, la misma radioescucha o el mismo radioescucha que está ahora en sintonía con nosotros puede volverse una tienda naturista porque puede tener tus productos al alcance de sus amigos, de sus familiares, cuando ustedes conocen algunos de nuestros productos que los utilizan para sus diferentes necesidades, los aman, créame que eso no hay vuelta de hoja, van a decir qué bien, cómo me ayuda, qué bien me siento, estoy mejor de tal o cual situación, automáticamente quieren recomendarlos, quieren que sus seres queridos también se beneficien como ustedes y es ahí donde está la clave, en lugar de mandarlos, mira, ve allá a que consigas, no, aquí yo tengo, yo te lo proporciono, esto que necesitas porque además, mire, tenemos la guía que en la página web está toda la información pero además un librito manual de herbolaria y nutrimentos y ahí viene la descripción de las fórmulas, qué plantitas contienen, qué es lo que hace cada una o qué vitaminas contiene ese complemento nutricional y para qué sirve, en qué casos se utiliza, cómo se toma, en qué edades, por cuánto tiempo, entonces no tiene usted como que ahí es que no sé, ahí está ya, nosotros hicimos la chamba de poner la información que se requiere para que usted pueda muy bien resolver las dudas, los que le buscan también y ahí está una ganancia muy bonita que es para usted en cuanto a la economía y para todos sus seres queridos y personas cercanas en cuanto a los beneficios. Pues aprovechen, yo feliz de informarles los puntos en donde tenemos este acercamiento con Margarita y con todo lo que ella ha hecho durante tantos años, esta línea de productos Margarita Naturalmente, haz tu pedido al 800-831-1425, lo repito, 800-831-1425, ahora que si vives en la Ciudad de México tenemos dos líneas telefónicas 55-55-14-17-85, 55-55-14-17-85 y 55-55-25-87-41, 55-55-25-87-41 y recuerda que también por WhatsApp puedes ahí poner tu duda, escribir el comentario e incluso solicitar productos al 777-142-99-84 777-142-99-84 y recuerda las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente, hay uno cerca de ti seguro si vives en la Ciudad de México, por ejemplo, Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del metro Miguel Ángel de Quevedo rumbo a Taxqueña, te queda del lado izquierdo, ubicas por dónde, ¿verdad? Está súper fácil de que llegues. El teléfono 55-17-41-85-93, Centro Naturista, Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista, Parada del Metrobús, Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista, y el teléfono 55-91-30-6247. Centro Naturista, Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes, Parada del Metrobús, Álvaro Obregón. Teléfono 55-52-08-3378. Y recuerda que tenemos el Centro Naturista, Margarita Naturalmente, en Calzada de Tlalpan, 4,912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, en la Alcaldía Tlalpan. Este queda a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que estén insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono 55-55-11-6499. Ve, ya que abren de lunes a domingo, puedes ponerte ahí en la agenda de esta sucursal del Centro Naturista de Margarita, que te quede más cerca, y de una vez vea tus consultas de herbolaria y nutrición. Pueden ser personales o pueden ser a distancia. Luego, también tienen los servicios de biomagnetismo, están las constelaciones familiares, acupuntura, por supuesto, hay una gran variedad en masajes, están los tratamientos faciales, los corporales, y la reina de las terapias de la cual has hablado, Margarita, la hidroterapia de colon, que me encanta. y que siempre hay que realizarla, por lo menos una vez en la vida. Si todavía no lo ha hecho, no espere, vaya, se va a sorprender de cuántas cosas en su organismo mejoran cuando se hace esta limpieza profunda del colon. Lo ideal es hacer las tres sesiones, porque ahí, la primera, se empieza a mover una gran cantidad de desechos sólidos y químicos, y luego, la segunda, se va a mayor profundidad, y la tercera, es cuando ya la limpieza se realizó a cabalidad, y entonces ya trabajamos con todos los prebióticos y probióticos como la inulina, la levadura de cerveza, la kombucha, el kefir, el yogur, todo eso para renovar nuestro microbioma, y ahí, de un microbioma saludable, va a depender la salud de todo el organismo. No puede haber salud mientras en el colon esté lleno de suciedad e intoxicación. Claro, hay que sacar todo eso con la hidroterapia de colon, hagan su cita ya, y recuerden que Margarita también en Guadalajara tiene un lugar muy bonito desde hace muchos años. En el mercado Corona, y cuando usted se encuentra en la planta baja, subiendo por la escalera de concreto, ahí del lado izquierdo nos va a encontrar, teléfono 33 36 14 29 12, y recuerden en la Ciudad de México también nos encuentra en Sagredo 97 en la colonia San José Insurgente. Excelente, Margarita, ¿seguimos? Lorena Estrada Martínez nos dice, sufro de talones agrietados y callos, ¿qué me recomiendas? Miren, hay que estimular la circulación, normalmente no llega bien la sangre a las extremidades, aquí podemos tomar el castaño de indias y el ginkgo biloba, para que haya una buena irrigación a la macro y la micro circulación. 20 gotitas en agua de castaño de indios y 20 del ginkgo biloba, una, dos o tres veces al día según la situación de su circulación, pero además hay que consumir más grasas esenciales, por ejemplo, una cucharada de aceite de coco con el desayuno, una de aceite de oliva extra virgen con la comida, eso todos los días que además nos nutre el cerebro, nos limpia las arterias, nos ayuda, pero en muchísimos aspectos de la salud. Y luego, localmente, fíjate, me faltan las vitaminas indispensables para la salud de la piel, que son el complejo B, el betacin y la vitamina C, una de cada una con el desayuno. Si hay mucho exceso, mucha deficiencia, muchos problemas de piel, pues repita esto en la comida. Se va a sorprender que utilice la plata coloidal como si fuera una locioncita en sus pies y en su piel reseca. ¿En atomizador? Y luego con una piedrita pómez, con atomizador o con tus propias manos. Yo lo hago, me lo pongo en las manitas y hasta me doy un masajito con ella cuando la aplico en todos mis pies entre los dedos porque no va a haber infecciones de ningún tipo, ni pie de atleta, ni hongos en las uñas, pero además es impresionante como suaviza la piel. Y si en este momento utiliza la piedra pómez para quitar el exceso de células muertas y todo y quedan los pies, créame, suavecitos. Luego en la noche antes de dormir se va a aplicar cualquiera de los aceites que dije, el de oliva extra virgen o el de coco orgánico. Incluso puede alternarlos una noche uno, otra noche otro. Se da un masajito en sus talones, en sus pies, se pone calcetas para que no ensucia las sábanas de aceite y esto todos los días si verá qué maravilla, nos está indicando ahí una deficiencia de estas vitaminas que acabo de mencionar. A veces son eliminaciones de ácido úrico. Quienes tienen los pies agrietados y además les duele mucho, les da ardor, es porque por ahí el cuerpo está eliminando ácido úrico. Así es. Ya hay tal exceso en el cuerpo que hay que eliminarlo. Pronto voy a dedicar un programa al ácido úrico. Gracias Margarita, un beso. Seguimos el domingo aquí en Grupo Fórmula. Claro que sí, como siempre un placer, cuídense mucho y mucha salud para todos. Sigan aquí en La Mujer Actual, regreso. Margarita Naturalmente.